Lo que vamos a hacer hoy es un láser, una láser lipólisis de la adiposidad submentoniana esta. Y digo submentoniana porque no es todo un cuello adiposo, sino que la adiposidad se localiza en este sector. Y lo que nos preguntamos es qué grado de retracción vamos a tener, cuándo es necesario hacer un lifting y cuándo y qué resultado voy a obtener con este procedimiento. Vamos a hacer una filmación de para aquí. Acá vemos que por un lado hay tejido que sobra pero también hay adiposidad. Como el costo físico de esto no es grande porque se hace nada más con una anestesia local, una mínima incisión ahí a través de lo cual siempre intentamos hacer primero una láser lipólisis. Y muchas veces nos sorprende con el grado de retracción y mejoría que tenemos sin necesitar resecar tejidos, levantar tejidos y todo eso. Así que vamos a ver cómo nos va. Con Ruth llevamos 24 horas de una lipo de cuello con láser y plasma rico en toda la cara. Contanos un poquito Ruth, ¿cómo fue la lipo? Ah, no vas a hacer un reportaje. Dale, sí, es un reportaje. Soy famosa. Yo vine preparada. Yo vine preparada. Yo vine preparada. ¿Cómo lo crees? ¿El plasma? Sí. Bárbaro. No dolió nada. Ajá. Y la lipo que te hicimos con anestesia local, ¿cómo te sentiste? Nada porque no quedó. ¿El gato no es así? No necesito nada. Eh... ¿Dolió? ¿Posteriormente dolió? No. No. Nosotros vemos que todavía tiene un ligero edema en el receptor y esto va a ir mejorando a medida que pasa el tiempo. El tejido que está vacío se va a ir adhiriendo a este plano y tenemos que evaluarlo dentro de un mes, mes y medio. Listo. Listo. Estamos con Ruth que lleva... ¿Cómo tiempo lleva Ruth? ¿De verdad? No sé. 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 Bueno, ya ponemos dos meses. Un mes. Un mes. Un mes y medio. Dos meses. Entramos con una pequeña sesión acá y vemos cómo ya se ha modelado todo el lugar. Sí. De BMW. Deessä. Te amo. Deuéte, ¿sí? D拜. Gracias por ver el video.